Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy? Yo muy bien y empezando el programa, mucho mejor. Sí, sí. Si pudiéramos radiar lo que estábamos hablando con nuestros invitados, usted y yo, qué maravilla. Por lo menos permitirles reír en medio de las cuestiones que todo el mundo sabe que pasa la gente allá en Cuba. De verdad que sí, de verdad que a veces cuando uno se pone antes de salir al aire y se pone a conversar y se hacen chistes. Una maravilla. Una maravilla. La vida, la vida que hay que reírle. Bueno, no sé si algún día los que graban todas las conversaciones con Cuba lo van a radiar ellos. No lo creo. Pues si se divierten con eso, pues mira que lo siguen haciendo a mí. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba y muchísimas gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Y siempre lo decimos a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. Muchísimas gracias. De verdad, el esfuerzo de los datos móviles. Todo el mundo sabe las dificultades del Internet dentro de Cuba, los que tienen auto hogar, etcétera. Pero son muchísimas las personas al nivel de miles que nos ven desde Cuba, desde otros lugares del mundo, por supuesto, pero desde Cuba a través sobre todo de Facebook y YouTube. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a los oyentes de Radio Martín, la Onda Corte y la Onda Media. Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, el régimen cubano impidió inversiones de empresas de Estados Unidos porque preferiría que su pueblo sufriera. Sí. Le vamos a contar de dónde tenemos esta información. Sí, señor. Y a qué realmente se está basando esto. Esto se produce, o sea, esto es un documento que hace el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos Cuba, o sea, Estados Unidos Cuba, y lo hace en el marco de la votación de Naciones Unidas, que, como ustedes saben, todos los años, bueno, pues... La mayoría en contra. La mayoría en contra. Fueron solamente... 187. 187. Casi siempre es igual y una extensión. Exacto. Dos en contra, Estados Unidos y Israel, y una extensión. Moldavia. Moldavia fue la extensión de este año. Pero bueno, eso no es vinculante, así que, bueno, eso es algo que siempre pasa. Pero, pero, el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos ha puesto, se opone al embargo, pero ha expuesto el dedo sobre la llaga en muchas cosas que están pasando. Lo hemos dicho aquí, pero lo han escrito hoy. Recogemos la información del diario 14 y medio. Después, ex embajador de México en Cuba, dice, y lo cito, prefieren reprimir al pueblo que satisfacer su demanda de electricidad. Lo importante es que lo diga este ex diplomático mexicano en La Habana. Ricardo Pescoe. Exacto. Lo hemos dicho mil veces y lo han dicho nuestros invitados mil veces, pero bueno, mil y una. Y dicho por este ex diplomático, tiene peso, por supuesto. Y ola de violencia en Cuba cobra la vida de dos adolescentes y un espiritista. Lamentable realmente la violencia que se está viviendo en Cuba. Lo hemos traído porque ese es un tema recurrente durante todo el año. Es la violencia que hay en la isla. Tenemos a Reynaldo Escobar, vía telefónica desde La Habana, escritor, periodista del diario 14 y medio. Y hoy tenemos junto a Reynaldo Escobar a Pedro González Reynoso, también escritor. Se encuentra en Villa Clara, en Santa Clara, para ser más correcto. Periodista independiente y, por supuesto, colabora con varios medios de prensa. Y tanto Reynaldo como Pedro, tertulianos de las noticias como son. ¿Qué tal Reynaldo? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, quería aprovechar este espacio para transmitir un mensaje que me llegó por otro camino de oyentes que tiene este programa en el central Cépedes. En un pequeño poblado que también se llama así, bueno, Cépedes, que pertenece a Florida, en Camagüey. Qué bien, bueno. Allí nos escuchan y les gustan mucho las noticias como son. Me dicen que es el programa que prefieren en Radio Martín. Bueno, pues felicidades y gracias a los oyentes de Cépedes allá en Florida. Ahí en YouTube, donde reportan sintonía, también hay muchas personas de Camagüey que interactúan con los diferentes temas que ponemos acá sobre la mesa. Es cierto. Saludos y gracias. Pedro González Reynoso, saludos. Hola, amigos. Oiga, extensible también a los caigarineses. Este saludo magnífico de la radio y el programa. Y bueno, de Reynaldo a sus seguidores. Y bueno, darle mi solidaridad también a los caigarineses que están en Amagún. Casi permanentemente hoy han tenido dos horas de electricidad, mamá. Yo no estoy allí por coincidencia del destino, como dice la vida, pero estoy con ellos en espíritu. Y sé que los seguidores saludan a la gente del reparto Las Torres, del Central Reforma, de los museos de Dolores, de la zona de Guajabana, Cambahito. Bueno, todos esos municipios adjunto del área suburbana que sintonizan este programa y me lo hacen saber. Qué bien. También saludos para ellos. Sí, señor. Qué bueno que nos escuchen, caramba. Bueno, en el marco de la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, que como es costumbre, se aprueba por amplia mayoría una resolución no vinculante contra el embargo económico de Estados Unidos contra el régimen de La Habana, el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, favorable a la retirada de las leyes del embargo, ha hecho público un informe en el que pide que se comience a plantear la misma idea bajo otras premisas. Cuando una resolución presentada anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas recibe un número sustancial de votos a favor, salvó un par de votos en contra y una abstención, lo que la resolución pide se ignora año tras año, probablemente sea un indicador de que se requiere un nuevo enfoque, así señala. El Consejo argumenta todas las oportunidades que Cuba ha tenido de aliviar las consecuencias del embargo y ha desperdiciado. El texto es un documento de seis páginas en la que el Consejo argumenta que las oportunidades que ha tenido Cuba y, según señalan, y los voy a citar, no se puede minimizar el deterioro comercial, económico y financiero que ha sufrido. Cuba, desde 1960, ya que se trata de medidas coercitivas y punitivas, sin embargo, no todos pueden considerarse racionalmente como carentes de opciones de salida. Y considera que si las excepciones al embargo o los momentos de mayor flexibilidad, especialmente durante la administración de Obama-Biden, se gestionan de forma inadecuada, seguirá habiendo sufrimiento. Si se gestionan con destreza, podría haber prosperidad. Y hay mucho más en la información. Mucho más, pero vamos a dejarle a Rinaldo Escobar, es un artículo del diario 14 y medio. Interesantísimo, ¿eh? Muy interesante. La verdad que el artículo, o sea, la nota que ha sacado 14 y medio está como para leerla completa. Pero bueno, dejemos que Rinaldo nos argumente un poco más de lo que ya hemos hecho como introducción. Adelante, Rinaldo. Bueno, yo quiero aprovechar para denotar algo que pocas personas subrayan. Y a mí me parece importante decir. La interpretación que se le da en Cuba a través de los medios oficiales de prensa al resultado de estas votaciones es un enfoque triunfalista, un enfoque que hemos ganado, el mundo entero apoya a los gobernantes de Cuba, el mundo entero quiere que el socialismo en Cuba funcione. Es decir, ese es el enfoque que dan en Cuba y lo que mucha gente cree, porque lo dice la Mesa Redonda, porque lo dice el Granma, porque lo dicen los discursos oficiales. Pero lo cierto es, cuando uno observa que países que siempre están en disposición de votar por algo que pone a Cuba como violador de los derechos humanos, que reclama mejores democráticas para el país, países como esos también votan a favor de esta resolución, se resulta un poco inexplicable, ¿no? Y lo que pasa, y es lo que quiero decir de manera puntual, es que esas votaciones tienen como fondo que los países que votan para la eliminación del bloqueo, lo que pasa es que están en contra de que existan ese tipo de restricciones en el ámbito de la política internacional. No se trata de favorecer a Cuba, no se trata de aplaudir la manera en la que el país hace el socialismo, no se trata de respaldar a Yaskanendi, cosa que se parezca. Esto es una decisión democrática y soberana de los países que quisieran que este tipo de medidas no existieran en el ámbito de las relaciones internacionales. Si se entiende eso así, entonces no entiendes por qué la República Seca está ahí en ese grupo de personas, y para poner solo un ejemplo, Polonia, países que es socialista, que conocen muy bien cómo es la dictadura bajo el sistema, y que no tienen ninguna intención de defender al gobierno que está actualmente en Cuba, votan en estas resoluciones para que se elimine el embargo. Y eso es muy importante entenderlo. Fíjese, voy a decir algo más, no sé si vas a aportar algo, pero quería nada más que ejemplificar esto. Una vez que termina la votación, se produce la intervención de muchos países que piden la palabra. Y en esa intervención de países que piden la palabra, se producen muchísimas críticas al gobierno cubano. Es decir, nosotros votamos en contra de los embargos porque la política de relaciones exteriores de nuestro país, como decía Rinaldo Escobar, la política es esta. Nosotros no estamos a favor de ningún embargo, ningún bloqueo, como le quieran llamar. Ahora, cuidado, nosotros no estamos a favor de una dictadura, nosotros no estamos a favor de que se violen los derechos humanos, no estamos a favor de que no se permita, digamos, el libre comercio dentro de un país, y sobre todo que haya presos políticos. Eso es otra cosa. Y lo dicen muchos países una vez que se termina la votación. Que haría nada más que argumentar eso para ejemplificar. Y eso se ve cuando la televisión cubana transmite íntegramente las palabras, en este caso del canciller cubano, Bruno Rodríguez. Pero cuando empiezan los discursos, inmediatamente rompen la señal y se van a programación habitual. Oiga más, deje que el pueblo cubano saboree ambas partes. Porque eso tiene lugar ahí, en la Organización de Naciones Unidas. Ah, ¿usted quiere balance? Ah, sí, claro que sí. Vamos con Pedro. Pedro. Es la de mediación de la noticia siempre. O sea, solo se da la parte que conviene aquí en la promulga. Nosotros sabemos que si algo ha sido especialidad del INRE, el Instituto Nacional de Relaciones Internacionales, donde se forman todos los cuadres de estos, que salen luego a itinerar las diplomacias, los encuentros, qué sé yo, los lobismos que se crean como Estado. Ahora mismo recién leí que Bruno Rodríguez había ido a Hungría a celebrar no sé qué aniversario, creo que de la visita de Raúl Roa, a ese país cuando vino. Ustedes recordarán cuán despreciable resultó el rumbo que tomó Hungría cuando era parte del bloque del Eje. Y sin embargo, lo que se dijo en Cuba es que se iba a celebrar la visita de Raúl Roa. Bueno, nosotros hemos asistido como espectadores a esta puesta en escena del INRI, con sus ciudadanos en todas partes. Estas cortes internacionales ante organismos que puedan regir los destinos de las naciones presuntamente u orientarlos, porque al final no deciden nada, no hacen leyes, son réplicas y contrarréplicas a las naciones que participan. ¿De qué nos vamos a asombrar nosotros de que estos procesos sean tan largos, interminables e instructuosos? Porque condenen el embargo, todo el mundo está en el acuerdo. Como ustedes bien dicen, la otra parte nunca va a llegar a uno a saberlo. Nunca se puede saber. El pueblo normal, el ciudadano de a pie, que no sabe nada de políticas de camerino, de alto camerino, toda esta historia diplomática. Lo que sale en conclusión es, bueno, ¿de qué sirve el desgaste que la prensa y los medios utilizan para informar al pueblo presuntamente de que no tiene una rotunda victoria? Si todo es de una... Está en el círmero, está en el año que viene, volveremos a la misma batalla. Y es una trascendencia intrascendente de lo que nunca va a resultar como provecho para el pueblo, que es lo que debería abundar. Digo yo, desde mi perspectiva de la historia también, ¿no?, de todas estas cosas. No sé ustedes qué piensan sobre esto, pero a mí me parece una pérdida soberana de tiempo seguir en estas incidencias cuando no hay un resultado concreto que beneficie la vida del cubano. Es interesante, es más de lo mismo, es todo lo son igual. Y quiero, antes de pasar a la próxima noticia, concluir por lo menos algo sobre lo que dijo el Consejo Económico Comercial de Estados Unidos-Cuba. En el marco de esta votación, por cierto, como dijimos al principio del programa, este grupo, esta institución, se niega a que exista embargo. O sea, no están de acuerdo con el embargo. Pero al mismo tiempo dice que con respecto a las exportaciones y compras de alimentos del gobierno cubano aquí en Estados Unidos, dice lo que respecta a esto, indica que no es cierto, no es cierto que se pueda adquirir ningún producto de Cuba, ya que varias exportaciones autorizadas como el café o el carbón vegetal pueden llegar a los Estados Unidos. También se refiere a las excepciones que tiene la ley del embargo, donde se puede comprar, se puede comprar en Estados Unidos muchos artículos, sobre todo alimentos y medicina. Claro, hay que pagarlos en efectivo. Y el gobierno cubano no se protesta porque tiene que pagarlo en efectivo. Y no tiene dinero, dice. No tiene dinero, pero cuando le dan un crédito no paga. Y bueno, vamos a la próxima. Ricardo Pescoe, ex embajador de México en La Habana, considera que la crisis energética en Cuba se debe a la ineficiencia del gobierno y a sus prioridades presupuestarias. Prefieren financiar un aparato de represión interna que dedicar esos recursos a la modernización de su red eléctrica, dijo en una entrevista reciente a la cadena CNN. El pasado 18 de octubre, como conocemos, Cuba sufrió un apagón masivo debido al colapso del sistema eléctrico nacional. Tras cinco días del país a oscura, los especialistas lograron conectar las termoeléctricas, pero los apagones continúan siendo de hasta 20 horas diarias. Pescoe, que trabajó en La Habana durante la presidencia de Vicente Fox, cree que Cuba no quiere asumir su propia responsabilidad. Dijo, prefieren reprimir al pueblo que satisfacer su demanda de electricidad. La crítica situación es producto de las prioridades políticas del gobierno, cierro comillas. Ayer en este programa Jorge Piñón lo planteaba, lo decía, que es que el gobierno no tiene ya el dinero ni el tiempo para hacerlo, pero durante mucho tiempo ha desperdiciado muchísimas oportunidades que ha tenido. Decía que el problema es estructural. Es estructural, exactamente, igual que con las relaciones de Estados Unidos, lo decía también el Consejo Económico de Estados Unidos-Cuba. Aquí es un tema bastante, yo diría, multidisciplinario, ¿no? Porque, por una parte, está la cuestión puramente técnica, está la obsolescencia de las termoeléctricas, está el tema del no aprovechamiento de los recursos naturales para usar energía limpia. Es decir, la lista de problemas es muy larga, ¿no? Pero yo quisiera, sobre lo que estamos hablando, que es el tema de las decisiones políticas, o mejor, las decisiones de los políticos, enfatizar que las personas que ocupan los cargos de gobierno en Cuba, no vamos a decirle al presidente, tengo que decirle al que ocupa el cargo de presidente, porque si no, lo que me cae arriba es mucho. ¿Cómo que presidente? ¿Ese es dictador? Bueno, entonces, estas personas tienen prioridades, y esas prioridades no están en consonancia con las prioridades de la población. No están en consonancia ni siquiera con las prioridades de la nación, del país. Como se sabe, en más de una ocasión puede ocurrir que las egoístas prioridades de los individuos que conforman una población no coincidan con lo que necesita un país en general para desarrollarse. Esa es una discusión filosófica. Pero en este caso estamos hablando de que las personas que se dedican a gobernar, que están arriba en sus gabinetes, tienen la enorme responsabilidad de decidir, para decirlo mal y rápido, en qué van a gastar los recursos, a qué se van a dedicar. Y eso lo hacen atendiendo a unas prioridades que no tienen nada que ver ni con las prioridades de la nación ni con las prioridades de la gente, de la población. Y esas prioridades son, se reducen a una lógica siniestra, que es mantenerse en el poder. Claro, se puede argumentar, bueno, pero cuando la nación está en quiebra, cuando los recursos de la nación ya están prácticamente en estado de coma, eso perjudica su permanencia en el poder. También puede creerse, de alguna manera, que cuando el descontento de la población es insatisfecha porque sus prioridades no son atendidas, eso pudiera también atentar contra la presencia en el poder. Pero ellos tienen otra lógica. Lamentablemente yo no sé pensar cómo piensan ellos, pero me doy cuenta que tienen otra lógica. Y no les importa que la nación entre en quiebra, que la gente pase necesidades, lo de ellos es mantenerse en el poder. Exactamente. Pedro, contigo. Hoy leí yo a Freddy Núñez Tenós, que es un teatrista cubano de renombre, por cierto, delegado elegido, teatrólogo y demás, para el próximo Congreso de la Unión. Pues muy bien, se ha implementado una suerte de política informativa, digo yo, para que estos delegados palpen los trastornos del sistema electrónico energético nacional. Confesaba a Tenós en su post de Facebook que lo habían llevado a su entorno en Nuevitas a ver la termoeléctrica 10 de octubre, que para él era una mode de óxido improcesable. No se sabe qué subyace detrás de esta visión, porque dice ahí que, bueno, que la persona a cargo allí no es ningún barrigón vividor, ni él es comunista, ni va a hacerlo nunca, pero que él como cubano, como ciudadano, se sintió identificado, incluso le hace sus acotaciones al bloqueo y de las consecuencias que aún arrastra en la economía cubana esta ley del embargo, como le dicen otros. Entonces, el director de ese lugar les explicaba, de alguna manera, que la industria era vieja y la obsolescencia tecnológica necesitaba inversión y dinero y Freddy preguntaba, bueno, ¿el dinero de dónde? Y ahí es donde a mí se me enciende el bombillo de aquellos años en que empezábamos a cuestionar de dónde vendría la ayuda extranjera o la inversión extranjera para poder reestructurar una infraestructura que se deterioraba a pasos reglantados ya desde hace muchísimos años. Si el crédito ruso famoso del 2016 derivó en la pérdida absoluta de 2.200 millones, ¿qué podríamos esperar? Una reestructuración, por ejemplo, como la que se quiera la presidenta mexicana ahora auxiliar a Cuba. Y nada, todo parece indicar que la mole de óxido que es el sistema electrónico nacional y que todavía respira asthmáticamente, un día tendrá un infarto y dejará existir, digo yo. Entonces, cualquier otra... Sí, perdón. No, no, adelante, adelante, pero... No, no, y que no sé cuál será la... Bueno, si la matriz energética de este país se va a desviar hacia las energías renovables, yo me pregunto cuáles serán los costos para poder conseguirlo a los precios actuales de un país que vive en la miseria más absoluta. y cómo van a alumbrarlo hasta que se produzca la otra energía. Imagínate tú. La creciente violencia que golpea a Cuba ha dejado este fin de semana tres nuevas víctimas, afectando a familias en diferentes provincias de la isla. Por ejemplo, un adolescente de tan solo 16 años fue asesinado el sábado en Bayamo, provincia Granma, así lo confirmó su abuela acá a Martí Noticias. También estaban reportando pocas horas después en la madrugada del domingo un joven pierde la vida de manera violenta, Raúl Artí Suárez de Villar, 17 años en Cienfuegos. Lo confirma también un familiar y José Ángel Rigbeiflu, un especialista, perdón, un espiritista que residía en el municipio Cerro, en La Habana, pues también perdió su vida. Una ola de violencia que está cobrando al menos, como dice el titular, dos adolescentes y un adulto, en este caso un espiritista. Y atención que esto es lo que llega a nosotros como noticia. Que se confirma. Cuántos casos hay que los familiares no dicen nada y por supuesto la prensa cubana. Y también quiero aclarar y muchas veces se localizan familiares y rehúsa dar declaración. Eso es cierto también. Por el temor que sabemos que tienen, ¿no? Bueno, tenemos dos minutos. Renaldo, un minuto para ti y un minuto para Pedro. El caso que se menciona en el espiritista, yo he leído que se trata de un señor que decía como babalado en el cerro y que recibió el ataque de una persona que iba a robar su casa y él salió y él salió a defenderse y no se entregó a los ladrones y como consecuencia fue asesinado, apuñalado. Esa es la información que me ha llegado por otro camino. Y esto ocurre constantemente. Es decir, la cantidad de no asesinatos que se producen porque las personas ceden a la presión de los asaltantes es mucho mayor todavía. Personas que les arrebatan las cosas en la calle, que los encuadrillan para quitarle algo y ahí dicen no, no, cógelo todo. Pero el que se resiste cuando tiene muchas posibilidades de terminar asesinado. ¿Qué cosa tan grande? ¿Qué inestabilidad e inseguridad se está viviendo dentro de Cuba? Pedro. Pedro. Yo encuentro un, no sé si es una apreciación vía personal de pesimista o no sé cómo clasificarla. Pero yo creo que cada vez que arrecia el problema de los apagones, no sé por qué, la delincuencia se dispara. En Taibarín por el estilo, no solo asaltos a casas, robos, a mano armada que derivan en consecuencia, en casos como este, ¿no? Donde la consecuencia final es la muerte de la persona que está en ese incidente que es absolutamente lamentable. Oiga, qué pena que es de perspectiva de alternativa para su vida porque el que asalta es un desesperado económico y el asaltado es alguien que posee algún valor consigo, un teléfono, un dinero, una joya, cualquier cosa y terminan muertos como si la vida fuese eso, lo efímero que es una pertenencia. Estoy le mando mi condolencia a la familia de esos muertos que de verdad tienen que estar sufriendo una angustia sin nombre y espero que algún día podamos sobreseír esta etapa triste de la historia del fútbol. Ojalá, ojalá. Claro que sí. Gracias a ti, Pedro, Pedro González Reynoso y también a Reynaldo Escobar. Hasta aquí llegamos.